en este momento de crisis es donde los empresarios tenemos que mostrar nuestra creatividad por algo somos empresarios y para ellos creemos que nos está cojeando una de nuestras principales variables que es la venta que se llama demanda tenemos que crear las condiciones propicias como hacen las grandes empresas de crear nuestra propia dinámica de venta que se hace a través de una plataforma que hemos creado esta plataforma se llama www.acolaborativa.cl yo los invito activamente a participar en ella yo le aseguro que algunos de sus problemas de venta y de demanda se van a resolver a través de esta plataforma es una excelente idea que depende mucho de ustedes para salir y pegar el gran salto